Se llevó a cabo en Pachuca la reunión regional del Comité de Informática de la Administración Pública Estatal y Municipal Región Bajío. En representación del gobernador del Estado, Omar Fayad, Israel Félix Soto, secretario ejecutivo de la Política Pública Estatal, acompañado de representantes de los estados de Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí, Michoacán, Coahuila y Ciudad de México, reiteró la importancia de la participación ciudadana en el quehacer público. Asimismo, mencionó que se debe aprovechar la posibilidad de generar alianzas interestatales que permitan coordinar esfuerzos para focalizar acciones y optimizar recursos. Finalmente, se dio a conocer que actualmente se trabaja en la instalación de fibra óptica con el objetivo de que la digitalización y la comunicación a través de las nuevas tecnologías de información se encuentren al alcance de las personas en todas las regiones del Estado y así brindar mejores servicios en diferentes rubros, como educación y salud, al igual que la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, que es uno de los temas primordiales de la reunión.